En un tramo de 21 kilómetros, el tractor de oruga de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas retomará su labor de apertura de la carretera que unirá el Centro Poblado Providencia con la localidad de 2 de Mayo y desde ahí su próxima conexión con la ciudad de Yurimaguas. Así lo constató el mismo alcalde provincial, profesor Eduardo Estahidalgo, quien llegó hasta Providencia en el Bajo Vallaga, acompañado del primer regidor Joel Regifo Vásquez y el gerente municipal Mauro Saldaña Ríos, además del personal técnico que culminó con la reparación de la maquinaria pesada que por varios meses se encontraba paralizada. Con esto, se atenderá el clamor de las comunidades de esta cuenca, que exigen la conectividad de varios anexos y caseríos asentados en todo el tramo. Se puso a prueba el pesado vehículo para garantizar el reinicio de los trabajos de apertura, donde será necesaria la participación de los propios comuneros y sus autoridades. Más bien, en nombre de Providencia, ¿por qué no decir una alegría que estar, la máquina ya funciona, que es la que quería la esperanza, que cree que funciona la máquina para poder avanzar la cartera, para hacer la conectación con todos los anexos de acá de Providencia hacia Santa María, ¿por qué no decir a dos demás y al puerto internacional? Que eso es el deseo de uno que como autoridad que somos en la gestión de todo eso, seguimos avanzando y más bien agradecer al alcalde, a funcionarios, a desempeñar sus desempeños políticos, por este anexo que hemos pensado en nuestro sueño y que se va a realizar. Para nosotros es una alegría ver este interés más que todo de nuestra autoridad Edil, que es el alcalde de nuestra provincia, para hacer un sueño realidad más que todo este proyecto, este trabajo que la población de acá de Providencia lo necesita y no solamente ellos, sino también todos los anexos. Este es una carretera que se va a hacer realidad y que va a ir a salir en 2 de mayo, la cual va a posibilitar de que también ya nuestros profesores en algún momento pues ellos puedan venir con sus propias movilidades y ya no estar haciéndose más tarde porque a veces cuando les deja el bote ya no hay otro medio como venir, ¿no es cierto? Entonces para el hombre del campo es una gran alegría, una satisfacción especialmente para mí como campesino, ver el interés de nuestro alcalde y felicitarle a él y a toda su gestión por este desarrollo que está haciendo. El alcalde dijo que se garantizan los trabajos en la zona, que comprende además la dotación de combustible para asegurar la continuidad de estos trabajos. A un clamor de la población de todo lo que corresponde a este sector del Bajo Guayaga, donde se ha venido trabajando el año pasado, no muy intensamente por una cuestión de carácter económico principalmente, que no ha permitido cumplir con nuestras metas, ¿no? Sin embargo, se ha reorientado el trabajo. Este tractor que tenemos acá, que ya lo hemos dejado operativo en estos momentos, va a iniciar el trabajo desde Providencia hacia 2 de Mayo, de tal manera que la carretera también que está viniendo de Teniente César López, podamos unirlo en el mismo punto que es 2 de Mayo. Una vez cumplido con esa meta que tenemos, nuevamente retornamos para seguir hacia Santa Cruz, que es la ruta que tenemos que ir hacia Laguna, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya se han hecho todos los trabajos desde el punto de vista mecánico, se está probando la máquina, está en perfectas condiciones, se le han comprado repuestos nuevos y estamos en esta prueba y en la mitad de esta semana ya viene el operador y me imagino que las autoridades irán para traer el combustible y poder continuar con este trabajo que nos hemos comprometido. ¿Cuánto tiempo está paralizada la máquina, maestro? Ocho meses ha estado paralizada esta máquina, ¿no? Por fallas mecánicas también, repuestos y por mismo tiempo de uso que ha tenido, ¿no? Pero lo más importante es que se le ha solucionado el problema, se encuentra en perfectas condiciones en estos momentos para continuar con el trabajo que en su momento nos hemos trazado esta meta y yo estoy seguro que vamos a avanzar bastante en este verano y sobre todo con el apoyo que va a brindar la población, que eso es lo que se han comprometido ellos a estar apoyando, más que todo concientizando a los propietarios de los lotes que tienen o de los terrenos para poder pasar por su propiedad, que nos brinden todas las facilidades, ya que una carretera es un beneficio para la población y yo creo que van a poder comprender la gran necesidad que tienen. No olvidemos que el Bajo Vallada es un sector bastante inaccesible, lo único que tenemos son los ríos y la carretera le hace mucho más viable, más competitivo y que nos mejora y nos acorta el tiempo también en el transporte. ¡Suscríbete al canal!